Esa costumbre de comer uvas, la noche vieja, es española. En España se acostumbra desde hace mucho tiempo lo de las uvas. Y no sé si de pedir un deseo cada uva también venga de allá, pero es una costumbre que llegó de España. Y precisamente allá en España, estando en el festejo de fin de año en Gijón, un niño pequeño le pusieron cuatro uvas, dice la mamá que estuvo buscando las uvas más pequeñas y le puso únicamente cuatro. Pero a la hora del brindis y que tienen que ir comiendo las uvas, el niño tomó una y se le atoró en la garganta. Ella aseguró que la vio de inmediato al niño y trató de meterle los dedos para sacar la uva. Fue un error enorme. Y un tío que estaba presente también en el festejo empezó a golpearlo, pero al ver que no reaccionaba, tuvieron que llamar a emergencias. Desgraciadamente, el niño atragantado con una de las uvas de la noche vieja, falleció por ahogamiento. Y es que además tratamos de comerlas tan rápido. Sí, y además por la forma y eso, perfecta para obstruir todo lo que son vías aéreas. Pero nadie le hizo la maniobra a Géminis. No. Nadie, nadie, nadie. Es que fíjate que son detalles que todos deberíamos de saber, porque no conocemos en qué momento lo vamos a necesitar. Y es eso, sobre todo con los chiquitos, el que no sepas cómo auxiliarlo, en un momento tiende uno a darles golpecitos en la espalda y eso atora más en la vía aérea, obstruye más, dificulta más la salida de lo que está atorado en esa parte. Y es esa la maniobra. Y además hay que saber cómo darla, porque si no hasta le puedes lacimar las costillitas a los niños. Después de los dos años, ya es un poco normal, obviamente más suave, pero antes, no sé cuántos años tenga este niño, es solo con una mano. Tres años. Y sí, se les tiene que poner boca abajo y dar tres golpes fuertes y no reaccionan. Otra vez, si no reaccionan, pero esas son cosas que todos los papás deberían de saber. ¿Cómo es? ¿Boca abajo y tres golpes en dónde? En tus piernas, boca abajo, en la espalda y fuertes. Bueno, no muy fuertes. Es que se da con la mano. Es una fuerza suficiente, sí, si hay que hacerlo con una fuerza... No, no, golpe. ...importante, pues. ¿Querías decir algo, Marcos? Sí, es dependiendo del tamaño, de la estatura del pequeño. Por ejemplo, de dos o tres años o bebé todavía se le puede colocar en el brazo, inclinado a la cabeza hacia el piso y en la espalda con el dorso de la mano, se le da un golpe. Lo principal, hay que hacer primero con el dedo índice un barrido por si está al alcance de nosotros el objeto. Solo si está al alcance, ¿eh? Pero si ya está obstruyendo la vía aérea superior, se trata de que con ese golpe en la espalda, el aire que tenga en los pulmones pudiera hacer que arroje el objeto. Ya en personas adultas, nos colocamos atrás, abrimos las piernas, colocamos una entre las piernas de la persona que está teniendo ese problema de obstrucción de vía aérea, entrelazamos nuestras manos y en lo que se le llama la boca del estómago, se da un jalón hacia adentro y hacia arriba. Y de esa manera podría, es fácil que se arroje el objeto. Yo creo que es indispensable que todos, no nada más si tenemos o no tenemos hijos, busquemos la manera de aprender esto, porque ya diste una explicación, Marcos, pero puede la gente entrar y ver desde tutoriales en internet hasta ver asociaciones que dan este tipo de talleres y tomarla por lo menos una vez al año porque se nos olvida y porque no sabemos en qué momento lo vamos a ocupar. Sí, el aprender primeros auxilios sería muy interesante, son cuestiones básicas, son incluso muy sencillas, el control de una hemorragia, cómo reaccionar cuando una persona pierde el conocimiento. No es lo mismo una mujer de 18, 20, 25 años de edad inconsciente por un desmayo a una persona de 60, 70 años. O sea, ahí podemos ya dimensionar cuándo es una urgencia, cuándo, pues no hay ni qué esperar la ambulancia, hay que llevárselo a un centro hospitalario con un médico, porque han habido casos, tragedias. Recuerdo en el paradero del Metro Indios Verdes, el señor se siente mal, lo llevan al currículo de jefe de estación, lo sientan en la camilla, media hora, 45 minutos, una hora, y se muere cuando afuera, a unos metros, está un hospital particular. Si se hubiera reaccionado y se tiene conciencia de la gravedad de la urgencia, se actúa, bueno, es más, lo hubieran llevado en una silla de manos y se salva, pero ahí estuvo y se murió, porque nadie sabe qué hacer y no reaccionan. Y una triste realidad es que el servicio de urgencias en la actualidad tarda mucho en llegar. Entonces hay que saber qué hacer ante una emergencia médica, reaccionar. A veces el desmayo simple, piden la ambulancia en un lugar muy lejano, y era que tuvo una impresión, hizo un coraje y se desmayó. Ahí no ameritaba la ambulancia y en otros casos no pudo llegar de manera oportuna porque estaba distraída y se pudo actuar de manera inmediata ante una urgencia. La obstrucción de Iberia Superior, si no se reacciona, con algo que sea atragante, pues la persona muere. Y puede ser algo tan insignificante como la uva en esta temporada, o los niños pequeños que se llevan objetos también. Y pues es lamentable que muera una persona porque quien estaba ahí presenciándolo no sabe qué hacer. La Cruz Roja ofrece cursos, hay instituciones coordinadas por los bomberos, y cursos para cualquier persona, no porque te vayas a dedicar a ser paramédico, no mucho menos, porque simplemente son cosas que suceden en nuestra vida cotidiana y no sabemos cómo manejarlas. Y en un detalle, en un detalle de lo que hagas en ese momento puede estar la diferencia entre la vida o la muerte. Y hablando de personas que se asfixian, en Monterrey un hombre murió fuera de una clínica a la que había sido trasladado tras asfixiarse mientras comía hot dogs con su familia. En el sur de Monterrey, Francisco Pedro Zarzola, de 74 años, bajó del taxi en el que iba con su nieto, cuando repentinamente se desmayó y quedó sin vida en el estacionamiento de una clínica. Aparentemente un bocado del hot dog que se comía se atoró en la garganta provocándole la muerte. Esto sucedió como a las cinco y media de la tarde del día de ayer en el centro de urgencias médicas ubicado en el cruce de Boulevard Acapulco y Puerto Castilla, en la colonia Valle de las Brisas de Monterrey. Los socorristas y cuerpos de auxilio encontraron al hombre inconsciente tendido boca arriba en el pavimento por lo que le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero ya no respondió a los estímulos y se declaró su deceso. Y es que al tratar de pasar un bocado, aparentemente este se atoró haciéndolo sentir mal. Lo llevaron de urgencia en un taxi hasta la clínica, pero confirmaron su muerte antes de poder ingresar y recibir atención médica. Y es que de veras hay personas que se comen unos bocados tan grandes y luego no los mastican. No masticas o estás hablando y estás comiendo y también eso es que se te vaya el bocado y resulta un tapón que difícilmente puedes mover de ese sitio. Sí, es muy complicado eso. Pues hay que tener mucho cuidado. Y con lo que también hay que tener mucho cuidado es con este... Yo me acabo de enterar, ¿eh? Sí, aquí me ilustraron al respecto. En internet hay un sitio que se llama Tinder. ¿Así? Tinder. Tinder. Y me explicaban que este sitio es para hacer citas, citas a través de internet. ¿Y si se puede ver a la otra persona? Claro. Tiene que tener su foto. Ah, debe de... foto, pero no es videoconferencia. No, no, no. Es fotografía. Bueno. Nada más la fotografía. Sí, ya hacen un contacto, un match se llama. Ya pueden... se abre como un contacto. Entonces, bueno, ya le puedes dar tu teléfono y se pueden hacer en los que sean los dispositivos que tengan esta función. Se pueden ver. Ah, bueno. Pues Megan Tupley, de 24 años de edad, se encontraba en casa de la madre de su cita, Eric Schelser, al que conoció por este medio Tinder. Y cuando este la atacó con un cuchillo, ya estaba en casa de la madre de él, y él llegó y la atacó con un cuchillo causándole múltiples heridas en la cara. Y es que no sabes, ves la fotografía y lo ves tierno, dulce, así con ojitos melancólicos. Pero qué daño puede hacer este hombre. Sí, no. Pues ya ven que sí. ¿Era la primera cita? Sí. Anda. Era la primera cita, se encontraba en casa de la madre de Eric Schelser. Cuando la policía llegó al lugar, el joven se encontraba apuñalando a Megan, por lo que en un esfuerzo por rescatar a la víctima y desarmar al hombre, este Eric, los agentes de la policía usaron armas de electrochoques para someterlo. Pero también murió. A ella le van a tener que hacer cirugía para arreglarle el rostro. Y él muere porque se les pasó la mano a los policías. Total que una tragedia y todo por una cita en internet con alguien que realmente no conoces ningún antecedente. Psicótico. Y andar haciendo citas ahí. Hay que tener cuidado. Y eso que la invitó a casa de la mamá. Qué miedo. Usted debe de tener mucho cuidado con eso. Yo no me voy a arriesgar. Ya sálgase de Tinder. Sí, no, ya. Tantos intentos fallidos. Son peligrosos.